¿Qué pasa con ICA? ¿Qué pasa con las autoridades? Otra vez, un cambista fue víctima de los delincuentes. Ayer informábamos que Jessica Aibar buscaba intensivamente a su padre, quien desapareció el último martes. Bueno, mi padre se encuentra desaparecido desde el día martes a las 3 y media a 4 de la tarde, en el cual él se subió a un vehículo con la siguiente placa, D9R542. Es un Kia picanto, color marrón café. Claro, vamos a continuar con la búsqueda. Bueno, en estos momentos los cambistas de repente no pueden dar información por el miedo. Hoy, este señor aparece sin vida en unos matorrales de La Tinguiña. Una mujer de la zona de Santa Bárbara se encontraba buscando leña como todas las mañanas. Fue en ese momento que cogió una mano, dándose con la sorpresa que era el cuerpo sin vida del cambista Saúl Aibar Canales. Inmediatamente se dirigió a su domicilio a comunicar el hecho a un familiar que realizó la llamada serenazgo. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana. En este lugar fue encontrado el cuerpo sin vida del cambista desaparecido el último martes, el señor Saúl Aibar. La policía ha realizado las diligencias respectivas. Llegaron al lugar miembros de la policía, quienes restringieron el acceso a la zona en donde se encontraba el cadáver. Al lugar llegó un amigo del cambista, quien reconoció el cuerpo. Los representantes del Ministerio Público comunicaron que lo que provocó la muerte del cambista fue un disparo en el tórax. Se va a pasar a la necropsia y se va a hacer la investigación correspondiente. ¿Se ha contado el disparo? Sí, sí hay un disparo. ¿En qué parte del cuerpo? En el tórax. ¿En el tórax? Sí, por favor, vamos a... Esta pendiente... Sí, ya hay una persona que ha reconocido al... ¿Es el cambista que había desaparecido? Por favor, estamos en investigación. ¿Es el cambista, no, doctora? Sí, sí es él. Así es el cambista. Luego de ello, se procedió al levantamiento del cadáver para las investigaciones de ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!